También, señor Alcalde, quiero indicar que se han hecho 38 inscripciones en un tiempo récord para la Subsecretaría Nacional de Tierras. Es más, no sé si se encuentra aquí el ingeniero Felipe Mendieta, por favor. Muchas gracias para hacer la entrega, señor Alcalde, formal de estas 38 adjudicaciones inscritas en un tiempo récord. Una de las políticas del Gobierno Nacional es legalizar el mayor número de predios que carecen de títulos de propiedad en el territorio nacional. Dentro de ello, una de las actividades es la inscripción en el registro de la propiedad. Lo que hoy se me ha hecho la entrega es de 38 provincias de adjudicación inscritas totalmente gratuitas por parte del registro de la propiedad. Para lo cual hago extensivo mi agradecimiento al señor Registrador Saliente, al señor Alcalde y al Consejo Cantonal del Cantón Girón por el apoyo, la apertura y el servicio en bien de la comunidad, en bien de la sociedad. Son predios baldíos, es decir, predios que carecen de títulos de propiedad, pero que son de patrimonio del Estado. Todos los predios que carecen de títulos de propiedad son de patrimonio del Estado. Por tanto, le corresponde al Ministerio de Agricultura a través de la Subsecretaría de Tierras y hoy Autoridad Agraria Nacional su legalización. Una vez se haya concluido el proceso de la legalización de los predios, por parte de la Subsecretaría y hoy Autoridad Agraria Nacional pasan a las notarías para la protocolización. Posteriormente a ello, se acude al registro de la propiedad para la inscripción de las mismas. ¿Y las personas que son ahora los propietarios son colindantes o en qué situación han estado? No, ellos han estado en posición, no necesariamente son colindantes, son algunas personas que han tenido sus predios por más de 5 años en posición, tienen sus viviendas, sus cultivos, en fin, pero que no han tenido el título de propiedad. No necesariamente son colindantes entre ellos, algunos sí, algunos no. ¿Esta legalización ha estado en trámites varios meses, años o cómo se ha dado? Bueno, dentro de lo que es la Subsecretaría de Tierras, el tiempo establecido más o menos es de 3 a 4 meses. Con lo que es la protocolización e inscripción, tal vez un mes o dos meses más. Como hoy se manifestó, pues efectivamente estas 38 providencias de adjudicación han sido escritas en el término de 8 días, que es un tiempo récord en realidad. ¿Hay más tierras que están en esta misma situación? Totalmente, sí, en toda la provincia de la Azuay, en el Cantón Girón, en el Cantón San Isabel, en fin. Estamos en ese proceso a través del proyecto de acceso a tierras y legalización masiva por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la Autoridad Agraria Nacional.